Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Hola amigos, hoy vamos a ver una planta que tengo aquí en la terraza, se llama Tracerospermum jazminoides. Y está muy amarilla, como veis, vamos a hacer una aportación de hierro, pero quiero que distingáis por qué sabemos que le falta hierro, aparte de por eso que está amarilla, pero un síntoma característico es que tiene hojas amarillas con las nerviaciones verdes. Voy a haceros unas fotos para que lo veáis más claro, ¿vale? A ver, el tema de las carencias de nutrientes en nuestras plantas no es tan fácil siempre de determinar. Lo que tenemos que tener en cuenta es siempre abonarlas regularmente con un abono con todos los nutrientes, es un abono compuesto con todos los nutrientes necesarios. Os dejaré en las notas del vídeo, os dejaré un enlace a mi post donde explico todos los nutrientes que necesitan nuestras plantas para estar sanas, para estar fuertes y en este caso también para florecer. No es una tarea muy fácil saber cuándo les falta un nutriente en concreto, si hay que hacer una aportación extra de alguno de esos componentes del abono. En este caso, y el más habitual, muchas veces es la falta de hierro. Eso recibe el nombre de clorosis férrica y lo que es característico es que se presentan hojas amarillas, pero con las nerviaciones, con el esqueleto, digamos, en verde. Es la más habitual, para eso encontramos en las florecerías, en los gardens, en los viveros, unas bolsitas o vienen en cajas, son como unos polvos de solamente hierro. Nos podemos aplicar a la planta, bien sea diluido en agua o como voy a hacer yo, en seco y regar a continuación. Así que os quiero decir, ahora está dando aquí el sol, no hace demasiado calor, pero es un día con sol, le está dando el sol a la planta. No sería el mejor momento, pero es el momento que tengo para grabar el vídeo y que lo veáis. Entonces voy a echar el hierro en seco y lo regaré dentro de un rato cuando deje de darle el sol. Solo para que lo veáis cómo se hace en seco y en mojado. En mojado lo que haríamos es diluir, por ejemplo, en una regadera, diluir según la proporción que nos pone el fabricante. Aquí nos dice una cucharada rasa, que son más o menos 5 gramos de producto en 5 litros de agua. Yo lo que voy a echar, y como digo, la regaré dentro de un rato cuando no le esté dando el sol. Lo que voy a hacer es espolvorear esa cucharada al lado del cuello de la planta. ¿Y por qué lo hago así? Porque el hierro es francamente muy escandaloso. Mancha muchísimo, se pone todo de color rojizo y es un rollo luego tener que limpiar todo. Entonces prefiero echarlo en la planta y regar directamente después y que se vaya disolviendo. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta para esto y para todo es poner siempre la dosis adecuada y ante la duda un poco menos, para no quemar nuestras plantas. Echar más cantidad no le va a beneficiar, al contrario, seguramente no lo podrá digerir o no lo podrá absorber y entonces será más perjudicial que beneficioso. ¿Vale? Bien amigos, como os decía, es muy importante estar atentos a las necesidades nutricionales de nuestras plantas. ¿Qué es lo importante? Abonar regularmente con un abono compuesto. Y en muchas ocasiones podemos hacer un aporte extra de hierro, por ejemplo, que es la carencia más habitual. Pero ¿cómo detectamos esto? Con las hojas amarillas y nerviaciones verde. No nos excedamos nunca y siempre, ante la duda, con la dosis que nos pone cada fabricante, ante la duda siempre, más agua. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.